bienvenidos a un nuevo segmento informativo para hoy en noticias de última hora noticias del mundo hoy en las últimas últimas horas bladimir putin se refirió así a las sanciones que se están imponiendo por parte de estados unidos los y ustedes para abordar las cuestiones de economía finanzas los temas que hemos hablado con el primer ministro mihael mitsuchin refiriéndome a las sanciones de occidente que yo califico como un imperio de mentira en las líneas del frente los combates se propagaron en la segunda ciudad ucraniana de harkov al cumplirse el cuarto día de la ofensiva de la fuerza rusas que desataron duros enfrentamientos los más intensos desde el inicio de este conflicto militar según está entregando el reporte medios internacionales los choques llegaron a las calles del centro de la ciudad al caer la noche las fuerzas ucranianas sostienen que mantienen el control de las ciudades de las fuerzas rusas que continúan estrechando el cerco en torno a la capital que los combates se mantienen en la periferia urbana el alcalde admitió que la ciudad está rodeada y que la evacuación de los civiles hasta ahora ha sido imposible de las zonas noticias de último minuto putin agresor putin eligió esta guerra y ahora él y su país se enfrentarán a las consecuencias he hablado con los líderes del g7 esta mañana y estamos completamente de acuerdo limitaremos la capacidad de rusia de hacer negocios en dólares euros libras y yenes y de ser parte de la economía global limitaremos su capacidad para hacer eso el presidente de eeuu joe biden mantuvo conversaciones con los aliados y socios el lunes para discutir sobre los acontecimientos que están en curso en ucrania y por parte de rusia y así coordinar la respuesta unidad dijo la casa blanca este domingo limitaremos la habilidad del ejército ruso para financiarse y crecer vamos a parar su capacidad de competir en la alta tecnología como economía del siglo 21 nuestros ejércitos no están ni estarán involucrados en un conflicto con rusia en ucrania nuestro ejército no va a ir a europa a luchar en ucrania sino que defenderán a nuestros aliados en el este aquí la información más importante de las últimas horas mucha atención porque esta noticia se da hace pocas horas las delegaciones de rusia y ucrania se dirigen de regreso a sus respectivos capitales para realizar consultas después de que las negociaciones que ambas partes mantuvieron este lunes en la provincia bielorrusa exactamente de gomen el asesor presidencial vladimir medinsky quien encabezó la delegación rusa manifestó que los representantes de moscú y que encontraron algunos puntos sobre lo que es posible pronosticar posiciones en común pero adelantó que la próxima reunión se celebrará en los próximos días en la frontera bielorrusa polaca a su vez el asesor de la oficina presidencial de ucrania mikhail podolia aseguró que el objetivo principal de los contactos cara a cara fue el cese del fuego en ucrania y manifestó que durante la reunión moscú y que establecieron una serie de temas prioritarios sobre los cuales se han delimitado ciertas decisiones en opinión de el jefe del comité de la duma estatal rusa sobre las relaciones internacionales leonid slutsky quien formó parte de la delegación rusa es importante que las partes estén escuchando entre ellas el parlamentario manifestó durante el encuentro que se han discutido temas del cese al fuego y la desmilitarización de ucrania entre otros es decir las negociaciones entre las delegaciones de rusia y ucrania reunidas por primera vez en la frontera entre rusia y bielorrusia concluyó este lunes bueno sin avances luego de más de cinco horas con ciertos avances según el gobierno ucraniano y el presidente selensky quien reiteró al inicio de las conversaciones su petición de un alto al fuego de inmediato y la retirada de las tropas rusas de ucrania a pesar de los esfuerzos hay poco optimismo de que los diálogos rindan frutos por las delegaciones de ambas partes el encuentro ocurre mientras en territorio ucraniano siguen registrándose en fuertes bombardeos y combates entre el ejército ucraniano y las tropas rusas según hispan tv titula que rusia toma dos ciudades y una planta nuclear en el sur de ucrania la información en contexto es que las fuerzas rusas han logrado este lunes tomar bajo control dos ciudades nuevas y una planta nuclear en el sur de ucrania se informa también que este lunes la alcaldía de verdianx dijo que las tropas rusas tomaron el control totalmente de la ciudad según hispan tv que están ubicadas en la península de crimea y las autoproclamadas repúblicas de donetsk y lugansk diciendo que el equipamiento ruso se encuentra en varias comunidades de la región por su parte el ministerio de la defensa de rusia ha revelado que los soldados rusos también se han hecho con el dominio de la central nuclear de saporoshir en el sureste de ucrania según igor konashenkov las fuerzas armadas de rusia protegen y controlan completamente la zona de la planta nuclear de saporoshir ha explicado el portavoz en una comparecencia ante la prensa enfatizó que los únicos objetivos son las instalaciones militares y que no se está dañando la infraestructura social y residencial los bombardeos forman parte de la operación militar especial que el presidente ruso vladimir putin autorizó el jueves ucrania ha confirmado que las instalaciones militares a lo largo del país están siendo atacadas el funcionario konashenkov anunció la toma de la ciudad de energodar en las que se encuentra también la mencionada planta nuclear desafortunadamente hay muertos y heridos entre nuestras tropas sin embargo nuestras pérdidas son menores que las de los nacionalistas aniquilados y las pérdidas entre las fuerzas armadas de ucrania el ministerio de la defensa de rusia ha informado que la aviación rusa ha conseguido la supremacía aérea en todo el territorio de ucrania la aviación rusa ha obtenido la supremacía aérea sobre todo el territorio ucraniano ha subrayado este lunes el portavoz del ministerio de la defensa rusa igor konashenkov en declaraciones a la prensa también ha explicado que en las últimas 24 horas las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron vehículos de combate buk m1 complejos de la defensa antiaérea s 300 y buk m1 tres posiciones de radio con estaciones p 14 cuatro aviones de combate en tierra y uno en el aire en total según las cifras de rusia los militares rusos destruyeron 1114 instalaciones de infraestructura militar de ucrania ha agregado el funcionario tal como recoge la agencia estatal de noticias taz mucha atención porque en las últimas horas bielorrusia vuelve a advertir a la otan de instalar armas nucleares y occidente despliega también las armas en las fronteras del país cito las siguientes palabras las armas nucleares se desplegarán nuevamente en bielorrusia si occidente las despliega cerca de la frontera del país advierte lukashenko si ustedes occidente transfieren armas nucleares a polonia o lituania a nuestras fronteras entonces recurriré a rusia para que devuelva las armas nucleares que entregué sin ninguna condición asegura el presidente de bielorrusia alexander lukashenko en una conversación telefónica mantenida el domingo con su homólogo francés emmanuel macrón anteriormente se sabe que lukashenko aseveró que recibiría armas nucleares o incluso supranucleares para defender el país de amenazas del occidente diciendo que bielorrusia podría desplegar varios sistemas de misiles antiaéreos rusos s-400 cerca de minx esto sucede mientras que el presidente ruso vladimir putin en las últimas horas ordenó poner en alerta a las fuerzas de disuasión estratégica del país tras las declaraciones agresivas de los principales países de la organización del tratado atlántico norte por su parte el secretario de prensa del ministerio de la defensa de rusia anunció en la jornada que las fuerzas rusas a través de la operación que está llevando a cabo las tropas en las ciudades de verdianx y en algodar mientras que en el territorio en los alrededores de la central nuclear está totalmente vigilado y controlado por los militares rusos un tal día con la información el sábado las fuerzas entraron a melitopol en el sureste de ucrania en la misma jornada los ministros de asuntos exteriores de la unión europea han acordado proporcionar armamento letal a ucrania por un valor estimado de 450 millones de euros el ministro de la defensa de rusia sergey shoygu informó este lunes al presidente del país vladimir putin que se incrementó el personal de los turnos de guardia en los centros de control de tropas de misiles de designación estratégica la flota del pacífico y del norte y la aviación de largo alcance informó interfax según el funcionario las fuerzas estratégicas de disuasión se componen de armas nucleares y no nucleares destinadas a disuadir la agresión contra la federación rusia y los aliados así como para derrotar al agresor en una guerra usando varios tipos de armas incluidas las nucleares se dividen entre las fuerzas estratégicas ofensivas y las fuerzas estratégicas defensivas que consisten en sistemas de control espacial defensa antimisiles y defensa aérea según está reseñando la agencia rt el presidente de ucrania vladimir celensky en las últimas horas este lunes pidió a la unión europea este lunes la adicción inmediata por nuevo procedimiento especial diré francamente como siempre no creo realmente en el resultado de esta reunión pero que lo intenten para que ningún ciudadano de ucrania tenga dudas de que yo como presidente no intenté detener la guerra cuando había una pequeña posibilidad esto dijo cenés hacemos un llamamiento a la unión europea para que ucrania se adhiere urgentemente por nuevo procedimiento especial afirmó el presidente ucraniano agradeciendo a los socios por la ayuda pero indicó que su objetivo es de estar con todos los europeos y sobre todo estar en igualdad de condiciones así mismo cenés que confirmó que ha tomado la decisión de liberar de las cárceles a combatientes con experiencia militar bajo la ley marcial los combatientes los participantes en experiencias reales de combates serán liberados de su detención y podrán compensar la culpa en las zonas más calientes de la guerra severa el mandatario quien agregó que lo clave ahora es la defensa según el diario taz el primer ministro israelí naftali bennet en una conversación telefónica el domingo ofreció al presidente ruso vladimir putin mediar sobre ucrania dijo el servicio de prensa del kremlin a su vez naftali bennet ofreció los servicios de mediación de israel para detener las acciones militares el kremlin señaló que putin informó a bennet sobre la operación militar especial para defender el donbass la agencia federal de transporte aéreo de rusia ha impuesto restricciones a vuelos de compañías procedentes de francia alemania españa italia polonia grecia entre otros estados en respuesta a las acciones similares de las autoridades aéreas de los países que figuran en la lista en total las medidas de respuesta de moscú afectarán las compañías aéreas de 36 estados la mayoría de aerolíneas afectadas son de países de la unión europea aunque las restricciones se imponden a compañías de albania reino unido noruega canadá entre otros eeuu instó a este domingo a la salida de sus ciudadanos de rusia ante el creciente aislamiento económico y diplomático de moscú por la invasión ucraniana tildado así por eeuu y tras la cada vez más agresiva retórica del presidente ruso según el departamento de la defensa los ciudadanos de eeuu deben considerar salir de rusia inmediatamente a través de las opciones comerciales todavía disponibles señaló el domingo la embajada estadounidense en moscú la embajada publicó el mensaje en su página de internet diciendo lo siguiente esto se hace ante el creciente número de aerolíneas que están cancelando los vuelos hacia y desde rusia y dado que numerosos países también han cerrado sus espacios aéreos a aerolíneas rusas aquí está la información más importante de las últimas horas mucha atención porque el porta aviones francés charles de gaulle y su grupo de ataques son reasignados para apoyar la otan tras la operación militar que lleva a cabo rusia en ucrania el buque galo se encuentra desplegado en la parte del mar mediterráneo como parte de la misión clemenceau 22 y luego será reasignado para apoyar la organización del tratado atlántico norte según informó los medios locales este domingo después del inicio de la operación el mandatario de manuel macrón anunció que está acelerándose el despliegue de tropas para reforzar el flanco oriental de la alianza atlántica en rumanía tras la imposición por occidente de nuevas sanciones contra rusia en su operación militar el ministerio de asuntos exteriores de china se pronunció el lunes en contra de la política de restricciones unilaterales como medio para resolver los problemas se opone al uso de las sanciones para resolver los problemas más aún estamos en contra de las sanciones unilaterales que no tienen ninguna base en el derecho internacional los hechos han demostrado desde hace tiempo desde pekín han instado a la contención para evitar que las tensiones entre rusia y ucrania se agraven incluso más que las sanciones no pueden ayudar a resolver los problemas sino que crean nuevos problemas no sólo darán lugar al surgimiento de múltiples pérdidas económicas sino que también perturbarán el proceso de solución política paralelamente el portavoz del ministerio wang wenbin respondió a una pregunta sobre la posición de pekín respecto al conflicto de moscú y que subrayando que su país siempre está del lado de la paz y de la justicia informó el canal estatal cgtn china está en contra del uso de las sanciones para resolver y más aún estamos en contra de las sanciones unilaterales que no tienen ninguna base en el derecho internacional pedimos a la parte estadounidense que no perjudique a los derechos e intereses de la china legítima y de otros países al tratar la cuestión de ucrania y sus relaciones con rusia la oficina de control de activos de extranjeros o faq del departamento del tesoro de eeuu anunció el lunes un nuevo paquete de sanciones contra rusia en particular washington prohibió a los ciudadanos realizar transacciones con el banco central el ministerio de finanzas de rusia así como con el fondo de riqueza nacional esta acción congela efectivamente cualquier activo del banco central de rusia que se encuentra en los eeuu o en propiedad de los estadounidenses dondequiera que se encuentre detallaron desde la ofac pese a la imposición de dichas sanciones la ofac anunció la emisión de una licencia general para autorizar algunas operaciones en el sector energético con el banco central ruso por su parte la secretaria del departamento del tesoro janet jenner dijo que hay un nuevo paquete de sanciones que se tratan de medidas sin precedentes que van a limitar significativamente la capacidad de rusia de usar activos para financiar sus actividades desestabilizadoras en la última tanda de restricciones se suma la decisión del gobierno de boris johnson de imponer limitaciones similares del banco central el ministerio de finanzas del país euroasiático y su fondo de riqueza nacional los países de américa latina siguen con atención lo que está ocurriendo en ucrania algunos gobiernos condenan la decisión de moscú mientras que otros critican el papel de la otan y eeuu en este conflicto el presidente de brasil jair bolsonaro aseguró que su país mantendrá una postura neutral y que ayudará en lo que sea posible en la búsqueda de una solución pacífica el mundo está preocupado en conflicto más aún en el área nuclear todo el mundo sufriría entonces eso no interesa a nadie sería un suicidio explicó bolsonaro indicó que en la actualidad todo el mundo está conectado y por lo tanto lo que sucede a 10 mil kilómetros de distancia también influye en brasil el mandatario también rechazó las afirmaciones de que rusia llevara a cabo un derramamiento de sangre en ucrania y señaló que los ucranianos habían puesto la esperanza de su nación en manos de un comediante en referencia al presidente vladimir sinensky quien antes de ejercer su actual cargo fue reconocido como actor el presidente argentino alberto fernández a través de twitter lamentó profundamente la escalada recordando que el diálogo el respeto y la soberanía la integridad territorial la seguridad de los estados y los derechos humanos garantizan soluciones justas y duraderas a los conflictos a su vez la portavoz de la presidencia argentina gabriel acerruti manifestó que latinoamérica es tierra de paz y que no va a apoyar ninguna guerra por lo que instó a una solución pacífica también señaló que esta es la postura de toda la comunidad de estado latinoamericanos y caribeños puestos en buenos aires y que están al frente de la presidencia protémpore de este organismo por su parte chile condenó la operación militar y el presidente electo gabriel boric se solidarizó con los afectados haciendo un llamado para que paren el conflicto y se sienten a dialogar el mandatario uruguayo luis calle la pou también criticó la operación militar rusa y urgió para que devuelvan las negociaciones y resolver civilizadamente el conflicto bolivia por su parte se ha pronunciado en esta misma línea urgiendo soluciones diplomáticas con herramientas de la organización de las naciones unidas en tanto el ministerio exterior de venezuela manifestó su preocupación por el agravamiento de la crisis en ucrania y lamentó el quebrantamiento de los acuerdos de mix por parte de la otan promovido por eeuu la vicepresidenta de venezuela del si rodríguez criticó a occidente por sus medidas coercitivas unilaterales que han sido impuesta a los países soberanos y señaló que esta política es la expresión grosera y bárbara de la extorsión a gobiernos no alineados con el mandato de washington el canciller de cuba bruno rodríguez dijo que el empeño estadounidense de continuar la progresiva expansión de la otan hacia la frontera de la federación de rusia condujo a este escenario con complicaciones de avance impredecible y que se pudo haber evitado por su parte la organización de los estados americanos en una declaración que no fue apoyada por argentina y brasil condenó la medida adoptada por rusia el presidente colombiano fue uno de los primeros jefes de estado de la región en condenar la operación militar entre tanto el ministro de relaciones exteriores marcelo ebrard expresó desde méxico que su país aboga por la paz y al no uso de la fuerza para resolver los problemas por último los líderes de la región como el presidente boliviano evo morales fustigó la otan calificando al bloque militar como una seria amenaza para la paz y seguridad internacional el historial de invasiones y agresiones lo demuestran ahora la pretensión expansionista es una de las grandes responsables de la situación en ucrania escribió morales en twitter nos vamos para eeuu el expresidente republicano estamos hablando de donald jay trump habló en la cepac de florida con duras críticas a joe biden que lo catalogó como el peor presidente de la historia según bless habló donald trump de las elecciones de medio término de este año donde los republicanos buscarán tomar el control de la cámara diputados y recuperar el senado biden mantiene la pobre imagen de un presidente en su primer año en la historia del país los bajos niveles de aprobación en torno están situados al 33 por ciento de la población esto es una esperanza para que los republicanos puedan ganar la mayoría en las elecciones intermedias dijo donald trump lo hicimos dos veces y lo haremos de nuevo lo vamos a hacer de nuevo una tercera vez dijo en referencia a las victorias del 2016 y a la del 2018 2022 será el año en que los americanos le diremos basta a los fascistas de extrema izquierda y volveremos al camino para hacer américa grande de nuevo trump fue directo al hablar del conflicto con ucrania refiriéndose a senensky dijo es un hombre valiente está aguantando es un hombre valiente dijo trump sobre senensky quien llegó al poder en 2019 como un importante aliado de su gobierno el exmandatario no dudó en repudiar el ataque de rusia ucrania el ataque ruso a ucrania es espantoso es indignante y una atrocidad que nunca debería haberse permitido que ocurriera pero aclaró que la principal culpa del avance de rusia la tiene biden por ser tan débil el país ha perdido la confianza en sí mismo dijo señalando el daño que esto ha hecho al resto del mundo cuando tienes un presidente débil en eeuu tienes un mundo en caos en mi gobierno rusia respetaba eeuu pero ahora yo biden es visto como un débil incompetente dijo y recordó cuando biden se quedó dormido en la conferencia por el clima de glasgow tienes que representar fortaleza para el mundo exterior de lo contrario te van a pasar por encima no te puedes quedar dormido en frente de una cámara la independencia energética las fronteras seguras y un ejército fuerte son elementos esenciales para garantizar la paz en el mundo dijo trump y señaló que en lugar de todo eso en lo que hay es inflación aumento de los precios de la gasolina cadena de suministro rotas y lentas aumento del crimen migración ilegal intensiva y una fanática de la izquierda radical ha sido nominada a la corte suprema nuestro gran ejército ha sido humillado en la salida de afganistán sentenció y aseguró que tiene una gran preocupación por la guerra de europa y no se olvide entre taiwán nos falta mucho para que china avance sobre taiwán si son todos incompetentes quién lo va a frenar con bush rusia invadió georgia con obama rusia invadió crimea con biden rusia invadió ucrania soy el único presidente del siglo 21 en cuyo gobierno rusia no invadió ningún país aseguró sigo siendo el único presidente del siglo 21 bajo el cual rusia no invadió otro país dijo trump simplemente siempre ponemos a eeuu primero esa es la respuesta dijo trump la paz en el medio oriente la paz en europa china al darse cuenta de que no podía aprovecharse de los eeuu fueron algunos logros de que trump enumeró en su alocución a través de la cepa llegamos a la parte final de este resumen noticioso a ustedes muchas gracias por su audiencia nos escuchamos en el próximo contenido y